Música Música Ya no sumo la cuaca que me llega a tu casa Ya no muere menti pero junto a tu contada Música En los vértices del viento Abriendo sentimientos hoy son un pantalón en el barrio que viene volado Por los valles del cielo Por la carne de los muertos Abriendo sentimientos hoy son un pantalón en el barrio que viene volado Abriendo sentimientos hoy son un pantalón en el barrio que viene volado Cuando te vuelvan Te vuelvan y te van Cuando te alocan Te vuelvan y te van En la mañana Música